35 segundos, next to go representing Ireland, Lucinda Roach riding Kiberon. Ya tenemos en pista a la amazona irlandesa, Lucinda Roach montando a Kiberon. El город compromiso, este es el Norte y el Centro de la Raya, que se tiene que ir a la entrada del Norte y el Norte y el Norte y el Norte. El Norte y el Centro de la Casa, que de este año se posan. Esta es la casa de la Raya, que se encuentra en la Raya, que se encuentra en el Norte y el Norte y la Raya, que tiene que ir a la fecha. ¡Suscríbete!